Hey, sí, otra vez, en el escenario, Jimmy, Jimmy Sánchez, el Tuki Jalalero, vamos Nenita, Nenita con mucho flow, sí, sí Hoy quiero tomar para olvidar, pero no se puede lograr Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor ¡Arriba las mujeres! ¡Hey! ¡Sí! ¡Opa! Por ella, pero por la botella ¡Por la pilsen! ¡Por esa, por la cerveza! ¡Nada más! ¡Con esas alas alcachinas, arriba la gente va a salir! ¡Y ahora! ¡Sonando! ¡Hey! Amigos, les pido por favor ¿Cómo? No quiero que me hagan recordar ¿Cómo dice? Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor ¡Lo ganamos ahora! ¡Sí! Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor ¡Con esas a las mujeres! ¡Así! Corazoncito, corazón, corazón decepcionado Corazón, ¿cuál es la razón para andar llorando? ¡Otra vez! Corazoncito, corazón, corazón decepcionado Corazón, ¿cuál es la razón para andar llorando? ¡Ahora! ¡Con esas a las mujeres, arriba las mujeres! ¡Eso! 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 ¡Vamos ahí! ¡Ahora! ¡Suavecito! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico, rico, rico! ¡Vamos ahí! Corazoncito, corazón, corazón decepcionado Corazón, ¿cuál es la razón para andar llorando? ¡Otra vez! Corazóncito, corazóncito, corazón, corazón decepcionado Corazón, ¿cuál es la razón para andar llorando? ¡Otra vez! ¡Vamos a bailar señores! ¡Con esas a las mujeres! ¡Oiga! ¡Qué bonito! ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡Hay que gozar! ¡Hay que bailar! ¡Hay que gozar! ¡Eso! 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 ¡Vamos Eli! ¡Para mi chiquita bonita! ¡Lizabeth Cecilia! ¡Oiga! ¡Y cómo lo bailan las mujeres! ¡Para mi vida preciosa! ¡Angie Haori! ¡Para mi Ragnar Haciel! ¡Con cariño! ¡Con esas a las mujeres! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Levanta, levanta, levántate ya! ¡Levanta, levanta, levántate ya! ¡Levanta, levanta, levántate ya! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Así! ¡Oiga! ¡Así! ¡Y esto es nuestro nuevo! ¡Nuestra nueva agrupación! ¡Ah! ¡Oye, Dieguito! ¡Por supuesto! ¡Oiga! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uh! ¡Vamos ahora! ¡Continuemos! ¡Ey! ¡Qué bonito, señores! ¡Es el estilo! ¡Es la elegancia! ¡De! ¡Imi! ¡Imi Sánchez! ¡Qué bonito! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a bailar, chicas! ¡Vamos a gozar! ¡Tómalo! ¡Y ahora, ahora! ¡Como no voy a llorar! ¡Como no voy a llorar! ¡Como dice! ¡Por tu traición! ¡Las mujeres! ¡Como no voy a llorar! ¡Salvecito! ¡Ah! ¡Por ese mal amor! ¡Y ahora! ¡Como no voy a llorar! ¡Y las chicas! ¡Por tu traición! ¡Por tu traición! ¡Como no voy a llorar! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Por ese mal amor! ¡Ya no llores! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza es saber que no me creen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡En mi corazón! ¡Otra vez! ¡Qué tristeza es saber que no me creen! ¡Toma, toma! ¡Así! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡En mi corazón! ¡Pones a los varones! ¡Arriba a los varones! ¡Cómo no voy a llorar! ¡Cómo no voy a sufrir, chiquita! ¡Por tu amor! ¡Sabiendo que eres una traicionera hoy! ¡A la traicionera hoy! ¡A la traición! ¡Salud! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la gente? ¡Ancas! ¡Arriba, Ancas! ¡Echa! ¿Y ahora cómo dice, cómo dice? ¡Oye! Cómo no voy a llorar por tu traición ¿Y cómo dice? Cómo no voy a llorar por ese mal amor ¡Las mujeres! Cómo no voy a llorar por tu traición ¿Y ahora cómo no voy a llorar por ese mal amor? ¡Vamos, Ibi! ¡Qué tristeza es saber que no me quiere! ¡Toma, toma! ¡Ey! ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¡Cómo dice! ¡Qué tristeza es saber que no me quiere! ¡Suena, suena! ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¡Y ahora sí! Corazocito no llores más Corazocito no sufra más Algún día encontrarás Que te quiera de verdad ¡Otra vez! Corazocito no llores más Corazocito no sufra más Algún día encontrarás Que te ame de verdad ¡Vamos ahora a bailar a gozar, señores! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Váete, muévete! ¡Así, así, 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 así! ¡Ajá! ¡Cómo se luce! Corazocito no llores más Corazocito no sufra más Algún día encontrarás Que te quieran de verdad ¡Cómo dice! Corazocito no llores más Corazocito no sufra más Algún día encontrarás Que te ame de verdad ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Feliz cumpleaños, uno, carabío! ¡Ahí! ¡Para toda la gente bonita de Oncash! ¡Qué bonito! ¡La gente oncashina! ¡Para el cachurazo de la CB! ¡Oiga! ¡Eso! ¡El cacho, el cacho! ¡Ahí! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina! ¡Una vueltasina, vueltasina! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Y nos vamos a huantos con Jimmy Sánchez! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Mónica! ¡Oiga! 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 ¡Oiga, Ricardo! ¡Eso! ¡Continuamos, señores! ¡Y ahora! ¡Otro cargamento musical! ¡Ey, la voz de Jimmy Sánchez! ¡Eso! ¡Para la gente bonita de la Academia! ¡Damián Dianueva! ¡Rona López! ¡Eso! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Tiro brazos! ¡Arriba! ¡Vamos, Jimmy! ¡Oro, oro, oro! Aquí estoy, otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no viene junto a mí? Aquí estoy, otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no viene junto a mí? ¡Y como dice! ¡Sí, sí, ey! Soledad, soledad En mi vida es soledad Soledad, soledad En mi vida es soledad ¡Otra vez! Soledad, soledad En mi vida es soledad Soledad, soledad En mi vida es soledad ¡Aquí estoy! Otra vez Llorando, sufriendo por tu amor, chiquilla ¡Oye, Imi! ¡A que soy con mi soledad! ¡Y doles a la gente soltera! ¡Una vueltasita, una vueltasita, una vueltasita, sí! ¡Otra vueltasita, una vueltasita, una vueltasita, ya! ¡Lo guardamos ahora! Aquí estoy, otra vez, preguntándome sin cesar ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no viene junto a mí? Aquí estoy, otra vez, preguntándome sin cesar ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no viene junto a mí? ¡Y Godoy dice! ¡Ey, ey, sí, sí! Soledad, soledad, en mi vida en soledad ¡Otra vez! Soledad, 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 en mi vida en soledad ¡Vamos ahora! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Así! ¡Báilalo! ¡Básalo! ¡Báilalo! ¡Básalo! ¡Así, así, 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 así! ¡Así! ¡Ven, mi amorcito, véjame la voz! ¡Estoy llorando en mi soledad! ¡Cómo dice! ¡Ven, mi amorcito, véjame la voz! ¡Ey, sí! ¡Estoy llorando en mi soledad! ¡Y ahora vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Eso! Una bovinita, para aquí, otra bovinita, para allá, una bovinita, para aquí, ¡eso! Eres bonita, bien vanidosa, porque robaste mi corazón ¡Ey! Unos te besan, otros te abrazan, esa es la pinta que me mata ¡Otra vez! Eres bonita, bien vanidosa, porque robaste mi corazón Unos te besan, otros te abrazan, esa es la pinta que me mata ¡Y ahora! ¡Cómo lo bailan! ¡Cómo lo gozan! ¡Cómo lo bailan! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Oiga! ¡Mirvaciones en astuto! ¡Ay! ¡Oiga! ¡Para la gente bonita del departamento de Huánuco! ¡Y las ancasinas! Dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré El pedacito de mi corazón ¡Otra vez! Dame nomás, dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré El pedacito de mi corazón ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Así! ¡Ahí! ¡Bailecito! ¡Yo sabrito! ¡Bailecito! ¡Eso! ¡Dale, que dale! ¡Que dale, que dale! ¡Que dale, que dale! ¡Ahí! ¡Así! ¡Y mis Sánchez! ¡Ahora! ¡Y nos vamos a bancar! ¡Vamos, Damián de Arreba! ¡Ahora! Dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré El pedacito de mi corazón ¡Rico, rico! Dame nomás, un pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré El pedacito de mi corazón ¡Bailecito! ¡Así, dale, dale! ¡Ahora! ¡Ese pasito, ese pasito! Pasito para aquí, pasito para allá Pasito para aquí, pasito para allá ¡Así, ahí, así, ahí! ¡Eso, eso, eso! ¡Ale, dale! ¡Rrrr, rico! ¡Oiga! ¡Sabor! ¡Vamos, ahora! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito es querer! ¡Cuándo se quiere de corazón ¡Cuándo se ama de verdad! ¡Cómo dice! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito es querer! ¡Cuándo se quiere de corazón! ¡Cuándo se ama de verdad! ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 así! ¡Zapate a mí, zapate a mí, zapate a mí, zapate a mí ¡Oiga! ¡Nenas al piso, nena! ¡Para mis grandes amigos de las redes sociales! ¡Para Joelito, por allá, por Chipaco! ¡Oiga! ¡Para Noel Loceda! ¡Para mi padrino, Victoriano Moroso! ¡La casa de los autos, niños! ¡Oiga! ¡Y ahora! ¡Y la mano se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Todas las mujeres se arriba! ¡Todas las mujeres se arriba! ¡Oye! ¡No se dice nada, Ricordito! ¡Salud! ¡Oiga! 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 ¡Así! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Así! ¡Ahí! ¡Así! ¡Chocale, chocale, chocale, chocale! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Gilly Sánchez! ¡Seguimos, seguimos! ¡Y los amigos, ¿dónde están los varones? ¡Ingreso! ¡Y se viene el perro lobo! ¡Con su peso! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Oiga! ¡Dónde está ese perro lobo! ¡Dónde está ese perro lobo! ¡Amarra, amárralo, amárralo! ¡Cuidadito, cuidadito, chicas! ¡Amarra tu perro lobo! ¡Así! De noche vengo a verte, amarra a tu perro lobo ¡Como dice! De noche vengo a verte, amarra a tu perro lobo ¡Y la mano se ría! Dicen que ya va mordiendo a los novios que tú tienes ¡Que irá las chicas! Dicen que ya va mordiendo a los novios que tú tienes ¡Vamos ahora! ¡Así! A ti te permito todo Que me beses que me muerda ¡Ey! 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 ¡Sí! A ti te permito todo Que me beses que me muerda ¡Y cómo lo dice, cómo lo dice! Cuando estemos en gama Haciéndole a chacataca ¡Y ahora el cuchicuchi! Cuando estemos en gama Haciendo el cuchicuchi Haciendo el amor todita la noche ¡Oye chiquilla! ¡Amarra tu perro lobo! Porque hoy Hoy quiero verte sin problemas ¡Salud, Ricardito! ¡En ese perro lobo! ¡Gracias! ¡Ese lobo bravo! ¡Vamos ahora, ahora! ¡Ahí! De noche vengo a verte Amarra a tu perro lobo ¡Cómo lo dice, cómo lo dice! De noche vengo a verte Amarra a tu perro lobo ¡¿Dónde están las mujeres ahora?! Dicen que ya va mordiendo A los novios que tú tienes ¡Es un perro bravo! Dicen que ya va mordiendo Cinco novios que tú tienes ¡Vamos ahora! ¡Así! A ti te permito todo Que me penses que me muerda ¡¿Cómo lo dice, cómo lo dice?! A ti te permito todo Que me penses que me muerda ¡Vamos ahora! ¡Ey! Cuando estemos en cama Haciendo la chaca chaca ¡Ay, qué rico! Cuando estemos en cama Haciendo el cuchi cuchi ¡Y ahora! ¡Cómo lo dice! ¡Ahí! Amarra a tu perro, sal de una vez Con ganas de bailar contigo ¡Ey! Amarra a tu perro, sal de una vez Con ganas de gozar contigo ¡Ey! ¡Cumba! ¡Cumba! Amarra a tu perro, sal de una vez Con ganas de bailar contigo ¡Eso! Amarra a tu perro, sal de una vez Con ganas de bailar contigo ¡Eso! ¡Ah! ¡Ole a las chicas hermosas! ¡Oye, chiquilla! ¡Ay! ¡Como goza, como baila! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rijos! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Así! ¡Ahora! ¡Sabecito! 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 ¡Cómo se bailan las mujeres! ¡Ahora! Amarra a tu perro, sal de una vez Con ganas de bailar contigo ¡Eso! Amarra a tu perro, sal de una vez Con ganas de gozar contigo ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! Amarra a tu perro, sal de una vez Con ganas de bailar contigo ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Vamos, nena! ¡Cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Ese, ese, ese! ¡Oye, Dieguito! ¡A ver, atrévete a bailar con ella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te come, me come vivo! ¡Te aplasta! ¡Me come vivo! ¡Te come vivo! ¡Vamos, ahora! ¡Eso! ¡Vale! ¡Esa vueltecita! ¡Cuánta vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Cuánta vueltecita! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Damián Vianema! ¡Oye, Héctor Ralfaro! ¡Nelsito! ¡Lobo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Báilalo! 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 ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy día! ¡Rodrigo en la percusión! ¡Como toca! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Lúcete! ¡Rico! ¡Y la mujer esa casina hacia arriba! ¡Gracias! ¡Y esto fue todo con nosotros! ¡Espero que haya sido de su completo agrado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Uguito Jaramillo! ¡Se sale, se sale, se sale algo! ¡Balmaza arriba! ¡Ya nos vamos! ¡Chau, chiquilla! ¡Chau, flaquita! ¡Chau! ¡Chau, flaquita! ¡Chau! ¡Chau, flaquita! ¡Chau! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Bailamos! ¡Sándoro! ¡Vamos! ¡Malos arriba! ¡Bailamos! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Y A! ¡Toma nena! ¡Su! ¡A! ¡Rigo! ¡A! ¡Sabor! ¡Ara! ¡Pégalo! 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 ¡Cien! ¡Sí! ¡Telo! ¡A! ¡Sí! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias, Cono, Confe!